Hola chicos, problema con decimales número 7 Leemos Un cajero tenía por la mañana Cajero es el señor que maneja la caja del dinero En un negocio, en una tienda, en una fábrica Dice, tenía por la mañana 18.725,80 Pagó una factura de 1.425 pesos Cobró 178,55 Más adelante pagó una letra de 10.245,80 pesos Recibió de un deudor 4.729,20 pesos Y por fin pagó una cuenta de 528,40 pesos ¿Cuánto hubo en la caja al acabar la mañana o el día? El día Bueno Hay que leerlo varias veces Yo sé Que Los chicos de hoy No estáis muy familiarizados con este vocabulario Pasáis un poco de lo que hacen en las tiendas los mayores Vosotros manejáis el dinerillo Para ir al kiosco Para comprar Que si cuánto me falta para la videoconsola Que si tengo esto Que si Pero en esto de las tiendas no entráis mucho Y sin embargo Sigue funcionando así ¿Eh? Por eso que te lo voy a leer Otra vez Un poquito Escenificado El señor llega a la tienda Y dice Uy, a ver Esto que está muy bien guardadito ¿Cuánto hay hoy al empezar? Dice Hay 18.725,80 Al cabo de un rato Le llega un señor a la tienda Que le dice Oiga Que ustedes compraron el otro día Género Compraron cosas para venderlas Y Me dejaron la factura Pero no me lo han pagado Digo ¿Me la puede pagar ahora? Y dice el cajero Sí, sí Te la pago ahora ¿Cuánto es? Y entonces Le paga la factura de 1.425 pesos Al revés Llega otro que dice Oiga Vengo a pagarle lo que le debo Y dice Muy bien Paga, paga Y entonces Cobra 178,55 De ese señor Más adelante Pagó una letra De 10.245,80 ¿Y qué es eso de una letra? Pues es algo que firmó El dueño de la tienda Que no tenía dinero en ese momento Hizo una promesa Dice Ya te lo pagaré Y entonces el señor Que tenía que cobrar ese dinero Dijo Bueno Pues mira Prométemelo aquí por escrito Y entonces Entonces ese documento Ese papelito Se llama letra Y además de poner La cantidad Ponía también El día que tenía Que pagar Esa cantidad Esa letra Oh pues Qué bien Fíjate No tengo dinero Le prometo Que se lo voy a pagar Y él me lo cree Claro Si eres buena persona Y buen pagador Y si no pagas Lo que has firmado Te llevan a la justicia Al juez A ver qué te hace O sea que paga Esa letra Que el dueño había firmado De 10.245,80 Luego Recibió de un deudor ¿Quién es un deudor? Alguien que tiene una deuda contigo Vamos Si le dejaste a tu hermano 25 pesos Pues tu hermano es un deudor Tuyo Hasta que te lo pague Tu hermano tiene una deuda contigo Esa deuda es de 25 pesos Que te debe a ti Tu hermano es el deudor Y tú eres el acreedor Tú eres el que tienes que cobrar Y él es el que tiene que pagar Bueno Pues tenían un deudor Que les debía 4.729 Y viene y se lo paga Con 20 Y por fin Pagó una cuenta De algo que tenía pendiente la tienda La cuenta de la electricidad La cuenta del gas La cuenta de lo que fuera Pagó una cuenta De 528,40 Dice ¿Cuánto hubo en la caja Al acabar el día? O sea Tú te has dado cuenta De que a ese señor Le ha ido Entrando dinero Y saliendo dinero Entonces Él Que es un profesional Un contable Un cajero Tiene Unos papeles Unos libritos Donde Siempre hay Estas dos Columnas ¿Eh? Una que pone A ver Y otra que pone El debe Bueno Mejor dicho Casi Me parece que es al revés Sería para el caso Lo mismo Sería para el caso Lo mismo Pero bueno Vamos a poner aquí Primero el debe El debe Y el haber O sea Debe Es lo que él tiene que Pagar Lo que va a salir De su caja Y a ver Es lo que va A entrar Lo que le van A dar Oiga pero Él ya tenía dinero Claro Mira Empieza Con que ya tiene Con que ya tiene Con que ya tiene Al principio 18.725 Con 80 Entonces pone aquí Tengo Al principio de la mañana 18.725 Con 80 Muy bien En la siguiente rayita ¿Qué ocurre? Pagó Una factura De 1.425 Pagó Es que él debe Que el dinero sale Entonces En esta otra columna Pero Bueno Sí Lo puede poner aquí ¿Eh? Debe Aunque Normalmente Aquí hay Una casilla Que pone La hora El día En que eso Se efectúa Entonces no suele Meterse Lo del debe En la misma línea Que el haber Porque a lo mejor Esto estaba A primera hora de la mañana Que era a las 10 de la mañana Y ese señor vino A las 10.30 ¿Sabes? Entonces ya amplía La siguiente línea Pero como nosotros Tenemos Poca pizarra Lo vamos a meter En el mismo Debe Que es de Si sale 1.425 Enteros ¿Eh? Cobró Para la saca 178,55 Él sabe muy bien sumar Y restar decimales Y sabe que la coma Tiene que estar siempre Debajo de la coma Por eso que el 178 Que le dan Lo pone aquí Y el 55 céntimos Los pone ahí Más adelante Pagó ¿Qué es pagar? Que debe Que sale Una letra de 10.245,80 A 10.245,80 A este que no tenía decimales Le he puesto dos ceros ¿Para qué? Para que esté rellenito Que siempre está mejor relleno Que vacío Porque si está vacío Nos podemos equivocar Muy bien Seguimos aquí Recibió ¿Qué es recibir? Que entra el dinero En su caja 4.729,20 Pues 4.729,20 Y Por fin Pagó Una cuenta Pagó ¿Qué es pagar? ¿Qué debe? ¿Qué sale? 528,40 528,40 Se acabó la mañana Y dice Bueno, voy a ver Cómo ha acabado el día Entonces es muy fácil Suma Todo lo que ha entrado Lo que tenía Más las dos cantidades Que ha entrado Suma Todo lo que ha salido Y luego mira a ver Cómo le ha ido Dice Oye Me ha entrado todo esto Tengo todo esto Pero he dado todo esto A restar ¿Eh? A ver si me queda Saldo positivo Que será que esto es más Que esto O saldo negativo Que sería Que esto sería mayor Que esto Lo cual quiere decir Que al final del día No ha ido muy bien Porque acaba debiendo Debiendo Él se convierte En tuidor Esperemos que no Que en este problema Tenga más dinero Que el que ha dado Cogemos la calculadora ¿Veis? Si lo tienes que hacer a mano Ya sabes No equivocarte Y siempre que sumes Comas debajo de comas Y comas debajo de comas Vamos a ver cuánto dinero Ha salido Hoy de aquí 1425 1425 Más 10245 Con 80 Con 8 Más 528 con 4 528 Coma 4 Si pongo Si pongo coma 40 Es lo mismo ¿Eh? Porque la calculadora Sabe Bien Arlo y al igual Y dice que Ha pagado hoy De ahí Ha salido 12199 Con 2 Entonces lo ponemos aquí Totales 12199 Con 2 O con 20 Que es lo mismo Total del A ver Borrón y cuenta nueva 18.725 Con 80 18.725 75 con 80 Más 178 con 55 178 con 55 Más 4729 con 20 4729 con 20 Y igual 23.000 23.633 Con 55 5 Menos mal Entonces él dice Bueno Haber Ha habido Todo esto Pero como he dado Todo esto La diferencia Será Lo que tiene que haber En caja En este Momento Y ojalá Cuadre ¿Qué es cuadrar? Ojalá Coincida Exactamente Porque si no Es que las cuentas Están mal Es que algo Hemos hecho mal Es que no hemos apuntado Es que hemos sumado Restado mal Y eso no puede ser A repetir Y no salimos de la tienda Hasta que Las cuentas Estén bien Como le hacen a alguno No, no, no Hacer esa cuenta Espérate No vayas a comer Y haz la cuenta primero Pues lo mismo Lo hacen a este señor ¿Eh? Bien Vamos a restar entonces De lo que hay más Que es el haber Vamos a restar El haber Y tenemos De esta cantidad Que ya la he introducido aquí Resto 12.199 Con 2 Igual Tiene que haber Al final del día En la caja 11.434 Con 35 Tiene que haber Entonces ahora Él Abre el cajoncito De la caja Empieza a coger Los billetes Y las monedas Y empieza a contar Todo lo que hay 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 11.000 Bien De 100 1.2 3.4 Bien 400 De 10 1.2 3.30 Bien De 4 Enteros 4 monedas De peso 1.2 3.4 Bien Y 35 Céntimos Perfecto La mañana Ha ido bien Perfecta Y ha salido Todas las cuentas Bien ¿Estamos? Verdad Hasta luego ¿Verdad? ¿Verdad?